...que haya tenido perros y que le dé la seguridad y confianza que necesita para encontrar su equilibrio emocional. Es muy cariñosa, no controla su fuerza en muchas ocasiones y a veces quiere darle... Tampoco parece que anda muy a gusto con el tema del gozal, pero hoy era necesario, evidentemente. Ya vemos todo lo cariñoso. Pesa 22 kilos, es mestizo de pitbull. Ya saben ustedes, todas las cosas que dicen sobre los pitbull, bajo mi punto de vista, no tienen ningún sentido. Tienen al final y que se fijan en los penales, se ha fijado en mica, es invisible. Pues no lo lleva, tiene viejo. Lo traen casi cada vez. Sí. No, es que se lleva a tu ala.